... Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la película Lejos del Mar. ...de sección oficial, proyección especial Lejos del Mar. Y por ello tenemos a su director y guionista, Immanuel Uribe, y actores y actriz Elena Anaya, Eduard Fernández y José Luis García Pérez, y productor Antonio Pérez. Y lo que desean es escuchar ya sus preguntas. Así que la primera pregunta, por favor, aquí en la primera fila, rápidamente. Aquí en la primera fila. Buenas tardes, Eduard. Usted nos tiene acostumbrados siempre a grandes interpretaciones. Sin embargo, me gustaría preguntarle si, y bueno, ya he abordado personajes potentes y difíciles, me gustaría preguntarle si este personaje le ha exigido... Es una gran interpretación también, ¿o no? Dime bien. Luego te lo digo. Si este personaje le ha exigido un mayor esfuerzo de comprensión. De comprensión. Sí, es alguien que ha realizado un acto en su vida del cual se arrepiente profundamente, que tiene que convivir con él toda su vida, ¿no? Es aparte uno como actor, yo digo un actor, como todas las personas tenemos muchos cajones, es cuestión de abrir el cajón que toque para cada personaje, ¿no? Yo no he hecho ningún acto del cual me arrepienta tanto, pero tengo algunos en mi vida de los cuales me puedo arrepentir. Es cuestión de abrirlo y ampliarlo muchísimo, ¿no? Dentro de eso es un personaje que debo y quiero entender y que no puedo juzgar como actor para hacerlo bien y que por tanto ha pagado su precio dentro de los acuerdos que tenemos la sociedad para seguir viviendo en la sociedad y el reto era, después de eso, que es la pregunta que se hace el personaje, ¿puedo vivir? ¿tengo derecho a vivir? ¿tengo derecho a ser feliz? ¿tengo derecho a tener una vida nueva? Creo que esa pregunta es la que hace el personaje a la sociedad y sobre todo la que se hace íntimamente el personaje a sí mismo, ¿no? Creo que esta película va de eso, de cómo una serie de personajes, sobre todo se encuentran dos, que les ha marcado una herida profunda para toda la vida, de la cual yo soy responsable y ella no. Esa herida profunda se produjo el mismo día, a la misma hora, ¿no? Creo que eso les une de alguna manera y cómo este personaje afronta íntimamente y solo humanamente ese hecho y cómo se enfrenta al mundo, a la vida, a una flor, después de veintipico años en la cárcel, a una silla, a una cámara, a un agua limpia. Ese ha sido el trabajo para hacer y me parecía realmente bonito y atractivo para hacer el trabajo en sí. Y a alguien le querría preguntar, hace un par de años, en el Festival de Cine de Morelia, Juliet Vinos dijo que para ella la interpretación era una declaración de amor. Me gustaría saber si usted comparte esta definición y en cuanto a su trabajo en Lejos del Mar, ¿qué ha supuesto para usted trabajar con el que muchos pensamos que es uno de los mejores actores europeos? Bueno, Eduardo, gracias. Bueno, pues yo no sé si para mí es una declaración de amor, pero desde luego es mi vida. Es lo que soñé hacer cuando era niña. Algo que afortunadamente tuve en una familia y unos padres que creyeron en mí, me apoyaron y me he podido dedicar a lo que más me gusta, que es ayudar a los demás a contar historias, a meterme en otras pieres, a entender otras personas, otros seres. Y me siento muy afortunada de dedicarme a lo que más me gusta. No sé si es amor o es mi vida, pero desde luego es muy bonito. Creo que todos dedicamos muchas horas de nuestra vida al trabajo que hacemos y cuando eliges algo que te gusta profundamente y tienes la suerte de seguir creciendo y aprendiendo y te contesto ya la segunda pregunta de poder trabajar en primer lugar con Imanol Uribe que es uno de los mejores cineastas que hay también en Europa y con el gran Eduard, que ya llevábamos varios encuentros fortuitos, profesionales y bueno, tuvimos que apurar y disfrutar mucho aquella secuencia en la piel que habito que es la única vez que nos habíamos visto así frente a frente con una cámara delante y aquí Imanol nos ha permitido disfrutar, disfrutar mucho de encontrarnos y hacer un trabajo creo que desde luego muy profundo y viéndonos y escuchándonos lo que cada uno pensaba, ¿no? Con una película con tantos silencios y con tantos momentos en los que aparentemente no pasa nada y de mirarnos teníamos que escuchar lo que pensaba el otro. Es enorme tener un actor así, que te mira así y que te da tanto. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Imanol Uribe por qué esa nueva vuelta de tuerca, un tema que conoce bien y que a mí me parece que le ha dado muy buenos resultados, que a mí me parece que requiere de una gran valentía por todos los implicados en la película y esa relación tan heavy, tan fuerte, que de choque, que quizá requeriría también la aportación de un psiquiatra para ayudarnos a comprenderla, ¿no? Gracias. Hola, Conchita. Me han recordado en varias entrevistas esta mañana que parece ser que hace tres años creo que dije aquí, en el festival, que nunca más abordaría otra vez el tema de la violencia en Luskadi y demás, que ya con las películas que había hecho me sentía súper satisfecho y que era un tema que ya no me interesaba. Pues he vuelto a caer en la trampa, en la mentira, según parece, con lo cual no voy a hablar sobre el futuro. Es una historia que ya me planteé hacer, no este guión, pero sí el tema, un poco las consecuencias. He intentado desde el primer momento huir de la política con mayúsculas, ¿no? Obviamente hay un referente político obvio y bucear un poco en los personajes, en las heridas de los personajes y en los daños colaterales de esos personajes con el paso del tiempo, ¿no? Entonces era un tema que tenía, como he empezado a decir, en mente hace 18 años, yo creo que fue entre la muerte de Miquel y Buana, incluso estuve localizando en Cataluña, en Cadaqués, para hacer esta historia, y se quedó en un cajón. Y hace poco más de un año estaba escribiendo con Marín Cebrean, el guionista de la película, la otra historia que no tenía nada que ver con esto, y de repente nos vimos en un parón forzoso, y de repente dije, mira, vamos a esperar para ocupar este tiempo, voy a tirar de una historia que tenía, antigua, ahí en un cajón, vamos a ver qué da de sí, tampoco mucha fe, y empezamos a tirar, empezamos a tirar, empezamos, y de repente salió, y ha salido de una manera muy espontánea y muy rápida, o sea, el guion lo escribimos, empezamos a escribir el guion en marzo, terminamos el guion en junio, al día siguiente, textualmente, escribí el guion, tropecé con Antonio Pérez, el productor, en otro evento, y le conté que acabábamos de escribir una historia que transcurría en Andalucía, me dijo, mándamela, a las dos días me llamó diciendo que la quería hacer, y cuatro meses después estábamos rodando, o sea, que ha sido, nunca me había pasado una cosa así, todos sabemos que los proyectos tardan, en el mejor de los casos, año y medio, dos años en ir formándose y cuajando, y esto vino de una manera sobrevenida, y ha sido así un poco todo el desarrollo. Aquí en primera línea y en segunda parte tenemos a parte del equipo actoral también vasco y andaluz, que ha trabajado en esta película, con Calo, el director de fotografía Donociarra, que está por ahí, el director de producción, el guionista Daniel, o sea que si queréis para algo lo tenéis aquí también. Me ha interesado preguntarles por favor también a Elena y a Duarte, cómo comprender a esos personajes y qué exploración, si os ha supuesto una exploración distinta a otros personajes que habéis abordado otras veces, por la intensidad de lo que viven, ¿no? Yo creo que todos los personajes que he hecho son distintos y tienen muy poquitas cosas en común. Como comentaba Eduard, un actor tiene que hacer un ejercicio de exploración y buscar en lo más recóndito de su alma qué hay, qué tiene, qué puede tener en común, qué puedo tener Elena con Marina, con mi personaje. Y para mí ha sido muy bonito, creo que ha sido la vez que un director me ha escuchado más. En rodaje no tanto, porque iba a haber lanzado, pero hemos tenido casi dos meses previos al rodaje, donde nos reuníamos en casa de Immanuel y se nos pasaban las horas. Para mí hacer este personaje entrenado y adiestrado para salvar vidas que salva a todas menos la suya y que en un instante de su vida su corazón empieza a bombear y se convierte en un ser instintivo y necesita por primera vez tomar decisiones y hacer lo que quiere hacer. No solamente agarrar una pistola y pegar tres tiros, sino hacer lo que quiere hacer, que es sentarse frente a este señor y hablar por primera vez en veintitantos años. Desde que era niña es la primera vez que se sienta frente a alguien y confiesa y habla y comparte lo más profundo de este dolor. Como actriz me parece una oportunidad muy bonita de la que me siento súper agradecida y ha sido, dentro de lo difícil y como tú dices, ha sido un rodaje muy placentero. Nunca en mi vida había estado sentada en maquillaje y me había venido el director ¡Oye, oye, que va a amanecer! ¿Y? ¿Que vamos a ver amanecer? Y de repente ves que hay treinta y cinco personas del equipo que sueltan todo y que ven cada día cómo sale el sol. Un regalo. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo fue el otro personaje? Sí, en todo caso es de los que he hecho, de los que requieren exploración, francamente. Yo digo, en general, todos los personajes que he hecho, ¿podría ser este? Sí, podría ser. Cuando te cuentan, te imaginas sintiendo, viviendo eso, ¿no? Al margen de la parte argumental. Yo he matado a nadie. Pero me puedo sentir Santi buscándose o pidiendo derecho, pidiendo permiso a todo el mundo. Sintiéndose muy poco para poder vivir y para poder estar, sí. ¿Me puedo sentir Santi pidiéndome permiso a mí para ser feliz? Sí, francamente. Ese color sé cuál es, puedo tocarlo, ¿no? Por otro lado, uno se dedica a contar esta parte íntima y pequeña que hay dentro de la historia, ¿no? Confiando en que la parte argumental, y Manol, que ya desde el principio, él deja trabajar francamente, no es nada egoísta con la criatura, ¿no? Tanto como Daniel Cebrián, trabajamos mucho los cuatro. Es muy generoso, y yo creo que, y Manol, está feo decirlo ahora que estás aquí, pero lo digo fuera, te lo digo aquí también. Yo creo que la medida del teatro es humana, la medida del cine es inhumana, no puedes abarcarlo todos, demasiada gente, demasiado buena, haciendo lo mismo, ¿no? Y Manol hace que esto tan inhumano que es el cine, darle una dimensión humana. Parece fácil, parece sencillo, y es fácil contar una historia, ¿no? Por tanto, acompañados de ellos, de Calo, es fácil contar una historia. Y la verdad es que el rodaje, siendo una película tan intensa y dura, fue muy placentero con ese mar y ese playazo de fondo, ¿no? Allá atrás, por favor. Hola. Sí, quería preguntarle al director, aquí. Hola. Quería preguntarle al director de qué manera el cine contribuye, y de qué manera el cine ayuda a sacar el tema de la reconciliación entre víctimas y etarras, que está presente en los medios de comunicación, pero quizá, ¿qué aporta el cine a esta reflexión? Bueno, espero que aporte algo. Esa es mi intención, ¿no? Yo creo que soy consciente de que es un tema muy complicado de abordar. En algún lado he dicho, y me pareció buena idea, que he tenido la sensación cuando empezábamos a meternos en el proyecto, ya luego te dejas llevar, pero al principio, como de intentar cruzar un campo minado e intentar evitar pisar alguna mina, no equivocarte. Y entonces yo creo que, a pesar de las dificultades de ser un tema complicado, de ser un tema doloroso para mucha gente, de ser un tema que pone a la gente nerviosa también, y lo he visto en alguna proyección que hemos hecho, ¿no? Que la gente, hay un momento que se pone... Bueno, a pesar de todo eso, yo creo que merece la pena. Creo que merece la pena hacer el esfuerzo e intentar. Yo no pretendo sentar cátedra de nada. Yo he cogido dos personajes, he huido lo más lejos que he podido de la política inmediata e intento profundizar en esos sentimientos con estos personajes concretos que no pretenden ser modelo de nada. Es una incursión personal que la he hecho, además, muy bien acompañado por todo el equipo y sobre todo por ellos dos. ¿Preguntas, por favor? Ahí, sí, en aquel lado. Hola. Bueno, yo creo, Imanol, que debería seguir haciendo este tipo de películas porque a mí me han encantado. Y mi pregunta va hacia Elena. Mi pregunta... Quería preguntarte cómo has preparado al personaje porque a mí me ha encantado tu interpretación. Lo mismo que me encantó la de Bárbara Leni el año pasado en Magical Girl, de Carlos Bermud. Y para mí le ha dado un giro nuevo a la sociedad en la que vivimos, que estamos todos olvidados de enfermedades mentales. Y el que diga que no, pues puede ir a mirárselo primero. Y no hay nada más triste, como he dicho, tener un cajón lleno de mierda y tener miedo a abrirlo para mirarlo. Yo creo que eso ha sido genial, como lo habéis planteado. Me ha parecido maravilloso también en ti, Elena. Te quería preguntar cómo has preparado al personaje porque yo te he creído desde el minuto uno. Yo no he visto a Elena, no he visto a Marina desde el principio hasta el final. Y eso me ha encantado. Me ha encantado desde que cogía las jeringuillas porque pensaba que eras enfermera. Me ha encantado en tu relación de intentar matar a alguien, luego cuidarle, luego enamorarte a esa persona. Me ha encantado esas reacciones que tenías de poco humanas, para mí no tengo muy humanas. Para mí es una película redonda, ¿no? Y me ha parecido fascinante. Y quizás, para terminar la pregunta, sería un poco como... No sé si has trabajado con gente que ha sufrido traumas en la infancia o qué material has utilizado, porque a mí me ha encantado. Muchas gracias. Me dan espanto las jeringuillas. Todo lo que tenga que ver con la sangre me puede provocar un desmayo inmediato. Entonces, bueno, nos rodeamos de un equipo extraordinario que me llevaron directamente a la sala de urgencias. Pedí empezar poquito a poco, pero me llevaron directamente al clínico a urgencias. Entonces, bueno, me hice con todo eso. Y Manuel estaba harto ya de mí. Llegaba y decía, que no, que la vía no se pone así, que la... Déjalo, ¿no? Era como... Fue la parte más dura. Sí, sí, no, 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 por supuesto, claro. Había... No, pero antes de esto, o sea, me quise ser Marina, ¿no? Quise ser Marina desde el minuto uno. Este personaje no lo he hecho yo, lo he hecho de la mano de Imanol y acompañada de Eduard. Daniel también ha estado ahí escribiéndolo con Imanol y yo creo que ha sido muy instintivo. Yo creo que este personaje tan mental y educado y entrenado para salvar vidas, que salva todas excepto la suya, de repente cuando este señor se cruza por su lado, creo que se convierte en la mujer más instintiva que he hecho nunca. Y era bonito, ¿no?, seguir ese instinto y convertirme en esa persona que no piensa más y que hace lo que siente y sigue esa fuerza interna que no controla y que no sabe lo que es. Y luego creo que hemos hecho grandes apuestas, ¿no? O sea, había momentos arriesgados en la película. Recuerdo una secuencia en concreto, que es una secuencia más, en el cumpleaños de mi hijo, que Imanol me decía, quiero que estés en Marte. Estás en la Luna, quiero que estés en Marte, digo, de verdad. Con esa señora que me habla de su hijo que va a karate y yo estoy tan lejos de todo. Bueno, como te digo, he tenido un extraordinario director y me he rodeado de unos actores maravillosos que muchos están aquí con nosotros hoy y, bueno, ¿cómo lo he preparado? He querido ir a un lugar muy profundo y muy íntimo y he querido saber cómo era ese dolor. No me he encontrado con ninguna víctima, pero sí había algo, había una frase que a mí me inspiraba mucho, que es lo irremediable del destino. Cómo dos personas marcadas por un sello imborrable se encuentran frente a frente y cómo la vida a veces nos coloca a todos en lugares que superan la ficción. Voy a aprovechar, meter una vacita nada más y aprovechando el tema de las culas y de la medicina, quiero citar al Hospital del Toyo en Almería. Yo también. Que no está por el dedo, Eduardo. Luego contaremos, en algún momento después contaremos la historia de ese dedo. Que, no, y de paso del Toyo hablo de todo, de Cabo de Gata, etcétera, que ha sido, lo ha dicho Elena antes, no nos cansamos de repetir, ha sido un paraíso soñado para un equipo. pequeño de 35 o 40 personas, está rodando allí y ha sido una delicia y el comportamiento de la gente es extraordinario. Hola, buenos días. En primer lugar, personalmente pienso que la película es valiente, o sea, que sois valientes todo el equipo, o sea, que además los personajes, no creo que pudieran ser otros que vosotros realmente, o sea, porque la verdad es que os habéis metido en el pellejo de todos ellos. Pienso un poquito lo mismo que la persona que ha hablado antes, que parece que tengamos que estar, las personas que nos enfrentemos a la película, tengamos que conocer el tema de la psiquiatría de cerca o haber sentido demasiado para poder entenderla, porque a mí, pues, personalmente ayer me sorprendió como hubo mucho tema de nerviosismo durante la misma, hubo mucho sentimiento encontrado, que me pareció además genial para la reflexión y me parece perfecto. Y quería preguntaros dos cosas. A Imanol, ¿por qué Lejos del mar? Si realmente la película es tan precisamente, bueno, y de dónde vienen son del mar, ¿y por qué Eduard Fernández, un actor catalán, para interpretar a un etar, a un ex-etar en este caso? A mí, a mí, esa pregunta. Vale. Bueno, la primera, Lejos del mar, es un título que surgió al principio con Daniel, no sé si fue idea de él o mía, no recuerdo, y como no me acuerdo, es que ha habido un proceso en que después intervino, ya no sé qué estaba en un principio, qué no estaba, pero sí sé que el título al principio hacía referencia a esos años que ha estado el personaje de Santi, Lejos del mar, ha estado encarcelado, Lejos del mar, hacía referencia a eso. Había una historia, como alguna más, que estaban en la película, en el guión, y luego parte en la película que fueron cayendo, porque, bueno, la película se va haciendo a sí mismo y va soltando cosas que después al principio te parecen trascendentales y luego te das cuenta que a veces no son tan trascendentales e incluso a veces son superfluas. Pero había una historia muy marcada que nos llevó mucho tiempo, además, conseguir la dichosa foto de una foto que tenía Santi en la celda, que le había dejado el personaje de Emilio, del Cabo de Gata, y por ahí arrancaba la película, en esa foto, y Santi saliendo de la cárcel lejos del mar. Luego, esa foto tenía un recorrido que todavía queda en la película y todavía se ve en la película, aunque no se cuenta el porqué. Esa foto está al final, en la casa, en la casita donde vive. Entonces, el origen venía ahí, de esa lejanía de Santi y el mar. Luego, se fue apropiando de otros territorios, ¿no? Tiene otro carácter de rechazo, también lejos del mar, donde quiere estar Marina, porque ha estado de pequeña cerca del mar y pasó lo que pasó, cerca del Cantábrico, ahora estamos en el Mediterráneo, y le pasó lo que pasó entonces lejos del mar. Tiene muchas connotaciones, pero bueno, la primera y la primigenia era esa. Y después, en cuanto al personaje de Eduard, nosotros habíamos trabajado juntos en mi anterior película, en nuestra anterior película, que era Miel de Naranjas, y Eduard hacía un papel pequeño, pequeño, y además se portó, era un papel que tenía muy poquito y Eduard sacó petróleo de aquel papel, ¿no? Entonces me quedé con Mono, con Mono de otra película, ¿no? Como ahora que me he quedado con Mono de muchos actores que están ahora aquí, me quedé con Mono y dije, bueno, la siguiente oportunidad, pues lo repesco. Y en cuanto empezamos a escribir, ya empezamos a escribir el guión pensando en Eduard, antes de, antes de, escribiendo ya, lo tenía, bueno, son de esas cosas que a la vez, clarísimo, como en cuanto acabamos la versión y pensé en alguien para, para el personaje de Marina, pensé inmediatamente en Elena y ahí fue, muchas veces las primeras opciones no son las que salen y se barajan otras, no, esto fue una cosa clarísima e inmediata y así ha sido, ¿no? Y luego además ellos ya se incorporaron a la historia y la historia fue creciendo, fuimos trabajando juntos y no sé ya, me pierdo cuáles son las aportaciones nuestras originales, las de ellos en la historia, no, ha sido, ha sido una experiencia muy, muy atractiva. Bueno, gracias por la película, me gustó mucho y creo que, como usted dijo, como usted dijo antes, espero también que, como usted dijo, sirva y que, y que, desde luego, merece la pena, ¿no? Mucho valor y mucha profundidad. Pero entonces, ¿por qué darle un final tan trágico, tan desesperante? ¿Por qué no es, por qué tan mal al final? O sea, como si, como si usted dijera que, bueno, no es, no es. Tengo testigos aquí, bastantes, de que yo desde, yo soy, aunque no lo parezca, soy bastante optimista y, sí, es verdad, y, desde el primer momento me empeñaba en conseguir un final feliz, quería un final feliz para la historia, pero me empeñaba a toda costa, recuerda a Daniel, y no, no, pues no me salía, no me ha salido, lo hemos intentado, lo hemos hablado con ellos, hemos buscado, el final siempre ha estado colgando, os acordáis, hasta el último momento y no, no me, no me ha salido, en esas, con esos personajes, en esa circunstancia, hay que ser, no me, no me parecía consecuente darle un final, a mí no me salía, no me salía, ya lo digo, que lo he intentado, que lo he intentado, igual, igual en otro momento, no sé, me hubiera salido, pues ahora no me ha salido. Bueno, por lo menos, es, es, sí, había, había finales peores, había, sí, había, había finales peores, pero, pero este por lo menos es, es un final sugerido, entre comillas, ¿no? Es un final que no, que no vemos. Hombre, sé que no voy a poder hacer Lejos del Mar 2, porque sería muy complicado, ¿no? Pero, pero, es un final sugerido, quiero decir, que no vemos, que está rodado, ¿eh? Está rodado lo que ahí sucede, las consecuencias de lo que ahí sucede, pero, preferido montarlo. Es curioso, porque hemos ido desmontando, el montaje curiosamente, he ido desmontando cosas de la película, para irla dejando de una manera muy minimalista, ¿no? Y con, con muy pocos elementos, y muy sobria, también es la, supongo que es la de la edad, y que me estoy volviendo así, ¿no? Pero, le he ido quitando hasta tal punto, que he tenido un músico maravilloso, que iba a hacer la música de la película, Antonio Meliveo, que es fantástico, he tenido un pequeño problema, porque cuando la vi montada, decidí que no tenía música de la película, que, no porque, no por la música de Antonio, que eran estupendas, sino porque la película me pide esos silencios, no me pide ningún subrayado musical, ni me pide nada, ¿no? Tiene una canción final de Javier Rubal, que está en los títulos de final, y nada más, y esa actuación que hay en directo en la boda, no tiene, la película no tiene, banda sonora musical, digamos. Vamos a tratar de meter en una edición que hagamos del DVD, los finales que hay rodados, o grabados, en este caso, porque es muy interesante, ya que se haya visto, que no se haga spoiler, que no se pueda especular, es muy interesante todo el planteamiento, y las dudas que se plantean los creadores de la película, y creo que será muy interesante para el cinefilo. Sí, una pregunta para Imanol, has dicho antes que en algunas proyecciones tú has detectado el nerviosismo que provoca la película, quería que profundizaras en por qué crees que el espectador se pone nervioso o se descoloca. Hola, Oscar. Hombre, porque yo creo que son temas muy, que tienen mucha carga de profundidad, durante, a lo largo de muchos años, con mucha gente que ha provocado mucho dolor, en determinados niveles, y todavía son temas que dan un poco de prevención acercarse a ellos, porque todavía creo que es muy bueno, de ahí nuestro atrevimiento de lanzarnos al vacío, creo que es muy bueno intentar hablar de ellos y sacarlos a flote, pero inevitablemente sí puedo entender que haya gente que se ponga muy nerviosa, que le cueste eso, que nos cuesta a nosotros al afrontar la historia, me refiero a ese tipo de nerviosismo, que te cueste, hurgar en esa herida, mejor no taparla y no cueste dártela, ¿no? Y a ese tipo de nerviosismo me refería. De hecho, va a inaugurar el mes que viene el Festival de Derechos Humanos, que hacen en Bilbao tradicionalmente, con la colaboración del Gobierno Vasco, no sé cómo se llama, el departamento de víctima, y precisamente nos han mandado una carta muy cariñosa, diciendo que hemos sido súper valientes, y que va a ser una aportación muy válida al debate que hay, y sobre todo que les ha gustado muchísimo, y va a inaugurar el Festival de Derechos Humanos. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿No hay más preguntas? Muchas gracias, Carricasco. Muchas gracias.